Bueno, venimos a nuestras cosas, esto tiene mucho que ver con Mar del Plata, aunque excede a Mar del Plata en realidad el tema. Está en línea Marcelo Fuster, perito naval, el tema es la Escuela Nacional de Pesca. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día José Luis, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, nosotros venimos siguiendo este tema, que por supuesto nos parece un tema realmente importante. Es un hecho que las autoridades del Ministerio de Defensa y las autoridades militares han hecho saber que hay una decisión de no seguir poniendo fondos públicos en el sostenimiento de la escuela y también hay, en relación a esto, una propuesta que tiene la idea, me parece a mí, de tener una mano para la continuidad de la formación que hoy se da en la Escuela Nacional de Pesca por parte de la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones Pesqueros. Contame tu lectura de lo que está ocurriendo. Bueno, primero para respaldar un poquito lo que te voy a decir, quiero contarles que yo estuve como docente de la Escuela Nacional de Pesca durante 28 años. Soy ingeniero naval, además de perito en ingeniería naval, y tengo una trayectoria en todo lo que es empresa pesquera, buque pesquero, flota, bastante vasta. Conozco el tema y lo conozco bastante bien. La Armada en su momento tenía la intención de que la escuela funcionara como tiene que ser. Es una institución civil en manos de una institución militar. Así lo era desde el 77 cuando le pasan a la Armada a la administración de la escuela. La escuela se manejaba en su momento cuando los directores eran retirados con buen criterio. Yo entro en el 90, buenos directores, con intención de elevar el nivel. Cuando la Armada decide convertirlo en una unidad militar, yo ahí ya no me gustaba. Tengo que reconocer que le costaba a la Armada manejar una institución civil con los criterios militares que tiene la Armada. Una Armada a la cual voy a respetar toda mi vida. Poco tiempo yo pertenecía a ella. Tiene una excelente calidad, pero para militar. Ahora, cuando yo me retiro, que me retiro por razones personales y profesionales para desarrollar mi actividad, ya en ese momento a mí Jorge Frías me convoca cuando crea, a través de la asociación, crea el famoso CEPAR. Me convoca, voy a hablar con él, estoy un tiempo. Pero bueno, las mismas razones que hacen que me retire de la escuela de pesca, la poca disponibilidad, el desarrollo profesional, hacen que no pueda mantenerme colaborando con el CEPAR. La idea de Jorge no es nueva, no es de ahora. Ya en su momento me decía que si era necesario, él podía colaborar con la administración de la escuela. No es algo nuevo ni que se le ocurrió ahora. El CEPAR es una institución totalmente aprobada por el Refocapén, como algunas otras que anduvieron por ahí dando vuelta. Lo que yo considero que la Armada tardó mucho tiempo en darse cuenta que no estaba haciendo las cosas bien en la escuela de pesca. Y yo lo critiqué mucho en ese momento. La escuela de pesca necesita elevar el nivel, porque los buques actualmente de mayor tecnología, de mayor capacidad, requieren gente mucho más preparada, mucho más capacitada. Hay una cosa de lo que propone Jorge con la cual yo no estoy de acuerdo. El hecho de colaborar, y acá quiero hacer una aclaración muy sencilla. Yo no sé cuál es el proyecto completo de Jorge, de Frías, o de la asociación, si queremos hablar, porque estaríamos personalizando en él. Sí, te iba a decir exactamente que no tiene mucho sentido personalizar. No, por eso. Vamos a hablar de la asociación, porque en realidad hay una asociación atrás de él. La asociación tiene una propuesta. Mala o buena, no la sabemos porque no la conocemos en profundidad. Lo que sí sé que es la única. Y eso es lo que a mí me molestó. Que hay alguien que hizo una propuesta, y hay otros que salieron a criticar. No la conocen, pero tampoco hacen una propuesta segunda. Y ahí me molestó. Digo, señores, empecemos a buscar alternativas. Empecemos a decir, mira, lo que vos hacés no me parece, pero propongo esto. Está faltando propuesta, en lo que estoy diciendo. Y en muchos está faltando propuesta. Crítica, sí, crítica tenemos todos. Yo le digo a Jorge que, en algo que no estoy de acuerdo, que él separa los capitanes, pilotos, de los maquinistas. Y hasta separa también los marineros. Que los maquinistas vayan a capacitarse a la Escuela Nacional Fluvial, que los marineros los tiene en prefectura. Pero la pesca es muy especial. La unidad productiva, que es el buque, tiene características únicas y especiales. Yo considero que la Escuela Nacional de Pesca, o cualquier institución que quiera capacitar personal embarcado de la pesca, tiene que ser integral. Desde el marinero, pasando por el capitán, pasando por los maquinistas. Hay antecedentes. En mi carrera profesional, he conocido temas en los cuales, las desavenencias entre el capitán y el jefe de máquinas, incurrieron en un siniestro en el buque. Eso se evita cuando el maquinista sabe muy bien lo que tiene que hacer el capitán, y el capitán le informa al maquinista las maniobras que hace. Bueno, por eso no coincido con Jorge en separar lo de la Escuela de Pesca. Las capacitaciones. No son tres categorías. Es una sola que es personal embarcado. Y arranco también con marineros. Los marineros tendrían que tener especialidad en pesca. Porque no se puede que un marinero que sale de la prefectura muy bien preparado, no tenga la idea de lo que es una red, cómo se maneja una red, y eso lo aprende adentro de la Escuela Nacional de Pesca. Eso es fundamental. ¿Y cómo se puede manejar la escuela ahora que la Armada se lo quiere sacar encima? Yo considero, y es una idea, quiero una idea, yo a veces hago un dance-time personal, un impersonal. Pero bueno, si no tenemos ideas, esto queda en... ¿Y por qué se lo dieron a él? Porque es el único que tuvo la capacidad de decir, mire, yo propongo esto, el resto no propone. Sí, bueno, pero ahí además me parece que hay un detalle en lo que vos estás diciendo, con tu conocimiento, predicamento. Bueno, justamente, hay alguien que dijo, yo puedo hacer esto, ¿no? Vos considerás que eso que plantea que puede hacer no es suficiente y que debería ser más integrado. Bueno, me parece que se conocen todos acá en Mar del Plata, ¿no? A lo mejor es que hay que tener un poquito menos de egos personales, a quien le quepa este sallo que se lo ponga, y escribir un WhatsApp y decir, hola, ¿qué haces? Estoy para debatir, estoy para sumar, qué sé yo. No debiera, en gente que se conoce tanto y que sabe tanto, ser tan complicado esto. Correcto, estoy totalmente de acuerdo, José Luis. No es complicado. Acá falta unirse. Insisto, falta unirse. Falta decir, mirá, yo colaboro, pero me parece que podrías mejorarlo por este lado. No estoy de acuerdo con esto. Yo lo estoy diciendo, no estoy de acuerdo con eso. Pero si me dicen que cómo lo haría, bueno, vamos. Vamos a ver por qué hay otros actores que no están diciendo lo que hay que decir. Todos salen a criticar. Sí, no hay que cerrarla. No hay que cerrarla. Bueno, ¿qué vas a hacer vos? El resto de los sindicatos. No, yo con ese no me junto, yo con ese no me junto. Señores, no es cuestión de juntarse con él. Es cuestión de salvar la Escuela Nacional de Pesca. Ahora, pasamos por un objetivo, dejemos las ambiciones y las peleas y las cuestiones personales de lado y pasamos por un objetivo. A los empresarios, no, cuidado. Cuidado, bueno, ¿qué hace el señor empresario? Que es quien hace, digamos, contrata a los alumnos que salen de ahí capacitados. La gente que sale capacitado va a una empresa pesquera. Y la empresa pesquera va a estar, que no le interesa a gente más capacitada, más capacitada, más eficiente, más eficiente, más productividad, más productividad, más ganancia. ¿Y los empresarios dónde están? Alguno te va a decir, bueno, mire, yo aporto al Fondo Nacional Pesquero, el FONAPE. Y entonces el Consejo Federal Pesquero tiene la obligación, y lo hace, creó un programa de apoyo a la formación y capacitación del personal de la pesca. Bárbaro, sí. ¿Controlaron en qué se está usando ese programa de apoyo, ese fondo? ¿Lo controla? ¿Saben a dónde va dirigido? ¿Cuáles son todos los programas que se aprobaron para eso? Porque son los que aportan. Entonces, tenemos algunos puntos que si empezamos a unir, creo que tendríamos una solución. Hay gente que no le gusta los sistemas de administración colegiados. Y acá, siendo tantos, no sé si no queda otra que armar un consejo de administración. ¿Por qué? Porque tenemos sindicatos, tenemos empresarios, tenemos prefectura. La prefectura tiene un control sobre la actividad de todos los embarcados, le controla las libretas, controla la capacidad. Bueno, señores, ¿por qué no? Yo tiro otra idea. Junto con Jorge, la de Jorge más un consejo. ¿Por qué no se puede? Bueno, pero empecemos a debatir algo que salve a la escuela y le dé una mayor capacidad, un mayor nivel académico, y en donde la gente realmente salga capacitada para los nuevos tiempos. Así es. Bueno, te agradezco tu aporte, Marcelo. Que tengas una muy buena jornada. Gracias, muy amable. Gracias a vos, José Luis. Buen día. Marcelo Fuster, ingeniero perito naval. Esto tiene que ver con algo muy específico de Mar del Plata. Gracias.